Hola, soy yo, ¿qué tal? Bueno, estoy aquí porque había que estar aquí, ¿no? Porque todo el mundo está aquí y yo me estaba perdiendo. Bueno, hoy inauguro mis redes sociales, estoy contentísima, me doy la bienvenida y me pueden buscar en Facebook como Patricia Sosa Oficial y allí están todos los links oficiales del MySpace, de YouTube, de Twitter, y etcétera, etcétera, etcétera. Tengo muchas ganas de estar más cerca de ustedes, porque tengo muchas ganas de contarles en qué estoy. Si bien por mi página lo hago, esta es como una manera más rápida, que todo el mundo está metido ahí y te comunicas más fácilmente. Estoy por entrar a grabar un disco y quiero que me acompañen, quiero pasarles letras y que me digan qué les parece, quiero pasarles música y que me digan qué les parece, quiero que me acompañen de gira. Quiero que me acompañen, como me acompañan siempre, pero esta vez mucho más cerca. Los espero.